¿Qué vamos a hacer con Marcos Pérez? ¿Qué vamos a hacer con Marcos Pérez? Preguntémosle a los Char que vamos a hacer porque de verdad es un jugador costoso. Oye, escuchar a Guto y decir eso. Es que... Cuando lo ha defendido toda esta temporada. Aquí creo que tenemos esa frase. Aquí hay que decir cosas creíbles y yo he respetado la trayectoria de Marcos Pérez porque la he respetado, pero en Junior no ha rendido. No ha rendido en Junior. Yo no puedo ponerme a decir... No es que sea mal jugador. No era jugador para Junior. No es un jugador para Junior. Lo cierto es que ayer hablando del partido, Junior tuvo para matar a Universitario de Porto Topaz. Total. En las dos jugadas que Carlos Baca falla, ese era gol. ¿Y cómo terminó el partido? Con un tiro de esquina a favor de Junior. Sí. O sea, también Junior, los jugadores que entraron son jugadores que... Arcelor Reyes lo dijo en una entrevista. En este momento los jugadores que entran a jugar están poniendo su continuidad en Junior en duda o a seguirla. Oye... Pero es que Marcos Pérez... No, yo estoy hablando de los que entraron después. Marcos Pérez... Marcos Pérez ya debería ser la tercera opción del Junior como delantero. Y a mí no me importa cuánto costó. O sea, ya ahí... Bueno, a ti no, pero a los dueños del equipo sí. Yo espero... Y te aseguro que se lo hacen poner a Arturo Reyes. Yo espero que eso no sea cierto. No podemos comprobarlo sin, obviamente, sin pruebas. Pero yo espero que no haya presión sobre Reyes de poner a Marcos Pérez por lo que él costó. Porque lo más importante es ganar. Si el jugador costoso no ha rendido, no lo sigue poniendo. Mateo, es que yo te digo una cosa. No lo sigue poniendo. Tendría que estar muy ciego Arturo Reyes para no darse cuenta que Marcos Pérez no está rindiendo. Entonces, la pregunta de todos es ¿por qué pone a Marcos Pérez? A mí me parece... A mí me parece que eso es casi que una orden. Pero es que lo que la gente... Si es una orden, si es una orden, ¿ok? Si hay... Si hay esa presión de estar arriba, de poner a Marcos Pérez. Lo que los directivos no entienden, presumiendo que es cierto. Hablando aquí hipotéticamente. Lo que no entienden es que eso realmente es un daño para el jugador. Porque si un jugador se está ganando mucha plata y está jugando mal. Y el técnico no lo puede banquear. ¿Qué mensaje le estás mandando al jugador? ¿Quién no tiene que subir el nuevo nivel? Que no tiene... ¿Cuál es la motivación para que Marcos mejore? Ahora, si es Reyes mismo que está tomando esa decisión solito, sin ninguna presión de los directivos... Y que es una, como dicen, una chochera de Reyes. Ok, si es una chochera de Reyes, como dice Karine. Lo mismo es cierto. Reyes está... Le está haciendo daño a Marcos Pérez. Va a empezar a bajar. Porque el hombre no se luce. ¡Suscríbete al canal!